Quédate aquí tranquilito para que veas a papá como trabaja y si te aburres, mira, para que leas. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. Dicen mi papá que a veces el pelo de tanto crece el maíz en un sombrero y que la tijera a los caballeros de tanto cortar los vuelve muy a puestos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. Dicen mi papá que en ese sombrero sin pedir permiso se cuelan ligeros. Unos muy pequeños personajes feos que por ser vampiros se queman al pelo. Y dicen también que tijera y pelos nunca se disgustan, son amigos buenos. Porque el pelo sabe que a los caballeros la tijera deja lucir muy a puestos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. Por eso yo quiero que por crecer tanto me parece el pelo. Lo corte y recorte porque es el barbero. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Porque sabe magias de tijeras y pelos. ¿Tú no crees que a mí también me hace falta un barbero? Pipo, ¿te quedaste dormido? Vale que ya nos vamos. ¡Qué bueno es tener un papá barbero! Gracias por ver el video.